Solo existen 1.500 camiones en la ciudad contra miles de automovilistas que circulan en la ciudad, causando más muertes que nuestros camiones, defendió el dueño de Minis 2000, Rafael Cantor Rosano. Yo te puedo garantizar que hay accidentes, pero no es por los autobuses. Digo, te lo puedo garantizar que el exceso de carros particulares de la ciudad ya quedó pequeña para tantos carros particulares. El empresario transportista Rafael Cantor Rosano dijo que la ciudad de Mérida ya quedó pequeña para tantos carros que son los culpables de caos en las calles. El exceso de vehículos en la vía pública, digo, en camiones hay un mínimo de 1.500 unidades en toda la ciudad y en las rutas. El propietario de Minis 2000 aseguró que el mayor número de muertes causadas en la vía pública son por negligencia de los automovilistas y no de los camioneros quienes solo representan un mínimo porcentaje de circulación en las calles. Reportado para Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital